Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos al resumen informativo de las actividades que realiza la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Mi nombre es Moisés Sánchez y estas son las noticias de esta semana. Esta institución es un órgano comprometido con las mujeres y trabaja para erradicar la violencia contra ellas. Es por eso que con la finalidad de sumar esfuerzos que contribuyan a fortalecer los derechos humanos, la igualdad y la libertad de este sector, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis de Navarca, dio a conocer las acciones realizadas para dar cumplimiento a la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género. Destacó que se han emprendido acciones contundentes y progresivas, como el diagnóstico con mayor incidencia en víctimas de violencia de género y colonias con mayor índice de violencia, creando caravanas de visitas domiciliarias integradas por psicólogos y abogados, quienes brindan asesoría legal, acompañamiento jurídico y sesiones psicológicas individuales y familiares a fin de afrontar la problemática, permitiendo beneficiar hasta ahora en estos rubros a 327 víctimas. Se creó el programa de fortalecimiento para la seguridad en grupos en situación de vulnerabilidad con específicas acciones y se ha cumplido con 355 órdenes de protección, atendiendo a 360 víctimas. Y además se capacita el personal de la SSIPC sobre los derechos de las mujeres e igualdad de género. Se realizó el proyecto Protocolo de Actuación Policial con Perspectiva de Género y se encabeza el programa de creación y fortalecimiento de células estatales y municipales de reacción inmediata para las víctimas de violencia de género. Y justamente una de estas acciones es Pasos por la Equidad, una gira de trabajo que será replicada en los municipios de Chiapas con el fin de ejecutar acciones que garanticen una vida libre de violencia para las mujeres. Esto es de inicio en el municipio de Villaflores. Pasos por la Equidad es el nombre del proyecto que impulsa la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con el fin de coadyuvar a la erradicación de todo tipo de violencia que vulnera los derechos fundamentales de niñas y mujeres de Chiapas. Bajo este nombre, el responsable de la seguridad en Chiapas, Jorge Luis Llevena Barca, dio inicio a una serie de visitas por los municipios de Chiapas con el objetivo de implementar estrategias a favor de este sector, siendo en esta ocasión en el municipio de Villaflores. Y lo tengo que decir y dejar muy claro, tenemos que fomentar la cultura de la denuncia. No puede haber mujeres maltratadas ni pueden haber mujeres violentadas en ninguna parte de Chiapas y menos en Villaflores. Pero lo primero que tenemos que aprender nosotros los hombres es a respetar a las mujeres. Y lo que tienen que aprender las mujeres es a denunciar a los hombres. Entre las acciones a realizar se encuentran la creación de una policía especial para la atención de denuncias sobre violencia de género, así como trabajos en materia de prevención al interior de escuelas e instituciones. Asimismo, se inauguró el módulo para mujeres en situación de violencia, en el cual la SSPC se suma con psicólogos y abogados para brindar asesoría legal, acompañamiento jurídico y atención psicológica a mujeres, adolescentes y niñas. El primer comparto de una víctima es fundamental, es tener empatía y confianza. Entonces, el trabajo de ustedes es fundamental para que esa denuncia realmente llegue hasta el Ministerio Público y tenga una consecuencia después, que es precisamente que la persona lo tiene un castigo. En esta visita, Llave Navarca, acompañado del Edil Municipal Luis Fernando Pereira López, realizó la entrega de patrullas, equipamiento personal para la policía y tecnología para el centro de monitoreo C4I, a fin de fortalecer las acciones para radicar cualquier presencia de violencia en esta región. El día de hoy, la tecnología que nos ayuda al tema de prevención, al tema de inhibir los delitos, que es la mejor manera de cómo podemos nosotros garantizar la seguridad de los ciudadanos, previniendo los delitos. Es la mejor forma de trabajar en materia de seguridad, que los delitos no se cometan. Y por supuesto que con estas nuevas cámaras que se vienen a complementar con las ya existentes, tendremos 17 cámaras funcionando, vigilando en las calles principales, en lugares estratégicos, para que la seguridad de Villaflores y de los que aquí habitan, pues cada vez sea mejor. Con pasos por la equidad, la SSPC busca garantizar el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres y niñas teapanecas. ¿Y cambiando de tema es si usted de empresario requiere personal de seguridad para su negocio o simplemente alguno de estos servicios? En días pasados, el titular de la SSPC, Jorge Luisa Navarca, exhortó a los interesados en este tipo de servicios a contratar a alguna de las 58 empresas que ya cuentan con permiso en la entidad, ya que de lo contrario estarían contratando algún servicio irregular que no garantice su seguridad. Además, subrayó que en próximos días, inspectores de la Subsecretaría de Servicios Estratégicos de Seguridad visitarán establecimientos que hayan contratado seguridad privada y otros servicios que de ella deriven, con la intención de verificar que estos espacios donde se prestan los servicios tengan el permiso del Estado y que sean empresas que tengan el registro que establece la ley. Entre en contacto con la naturaleza al explorar el Centro Ecoturístico de Madresal. Desde el embarcadero, inicia la aventura atravesando los manglares y recorriendo el estero, donde se mezcla el agua dulce y salada. Descanse en sus cabañas bioclimáticas hechas de bandera de mangle y techo de palma. Y respira los olores de la comida tradicional del mar. A la orilla del mar, contempla uno de los atardeceres más bellos de Chiapas. En su abuelo necesitas, en otros momentos. … Ven y estén seguros. Cuatro de los detenidos violaron los sellos de ingreso a uno de los establecimientos, el cual estaba asegurado por la Secretaría de Salud. Como resultado de los patrullos preventivos que se hacen al interior de los municipios para erradicar los delitos contra la salud, elementos de la Policía Estatal Fronteriza, de Turismo y Caminos y Policía Municipal de Tonalá y Sintalapa detuvieron a dos personas, entre ellos a un originario de Colombia. A esas personas se les aseguró diversos envoltorios con al parecer marihuana y cocaína, además de una motocicleta, documentos personales y la cantidad de 11.362 pesos en efectivo. De igual forma, mediante el operativo por un comitán más seguro, elementos de la SSPC y Policía Municipal detuvieron a dos personas. Estas fueron denunciadas por la ciudadanía sobre la aportación de arma de fuego en la vía pública, con la cual amedrentaban a transeúntes y por violencia de género, logrando asegurar en estas acciones un arma tipo escuadra de color negra de perdigones, mientras que la víctima de violencia se le atendió médicamente y fue canalizada para continuar por un tratamiento psicológico. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana te apoya. Si necesitas transportar dinero en efectivo en grandes cantidades para realizar alguna transacción bancaria, puedes solicitar el apoyo de seguridad gratuito de tu casa al banco y viceversa. Llama al 6177020 ext. 1600 y 16423. Asimismo, te invita a ser muy cuidadoso a fin de evitar un posible delito en tu contra. El servicio es en todo el estado. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Gobierno del Estado. Chiapas nos une. Como cada semana, ya saben, puse a buscar información relevante de su interés y vea. Las acciones a favor de la seguridad en Chiapas continúan. En esta ocasión, el gobernador Manuel Velasco Cuello y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, realizaron la entrega de 220 patrullas, además de reafirmar su compromiso con las y los policías de la entidad. Quiero agradecer mucho la presencia el día de hoy del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. De manera responsable, el gobernador entrega este parque vehicular, que es ejemplo para otros estados. Mientras algunos apenas están formando instituciones, aquí ya se le está dando el equipo, aquí se le está dando la capacitación y algo fundamental, que el 100% de los policías del estado están debidamente evaluados para conservarse en el lugar que está en seguridad este estado. Además de no ser fácil, debe de haber una acción muy responsable, muy seria y muy firme de la autoridad local. Quiero dejarle aquí nuestro reconocimiento al señor gobernador de este estado, a Manuel Velasco. Vamos a entregar 220 patrullas. En el mes de diciembre, venimos a entregar la Fiscalía Especializada Antisecuestro. Gracias al trabajo coordinado que hemos tenido, hoy estamos entregando estas patrullas. Y en el mes de octubre, vamos a inaugurar el nuevo cuartel, donde van a poder estar hasta 500 elementos de estas patrullas que hoy se van a entregar. El 25% se van a destinar al cuidado, pero sobre todo a combatir la violencia contra las mujeres. Vamos a seguir trabajando para mantener a Chiapas como uno de los estados más seguros de la República Mexicana. No lo dice el gobernador del estado, son las cifras del Observatorio Ciudadano, son las cifras del INEGI y son las cifras del semáforo que acaban de ser publicadas. Mantener a Chiapas como un estado seguro implica que ahora en la época vacacional hemos recibido más turistas que nunca antes. Y vamos a seguir trabajando de manera coordinada con todas las mujeres y hombres policías para que Chiapas siga siendo un estado seguro. Hoy estamos recibiendo 220 patrullas que se van a hacer distribuidas a todo el estado de Chiapas. Son tres tipos de vehículos que se van a entregar para cada necesidad. Camionetas, camionetas cerradas y los coches. La verdad son unidades nuevas y además muy equipadas. Cuentan con radiolocalización, intervención de GPS, videoconferencias. Hemos disminuido considerablemente el índice del ITI. Somos el estado más seguro y de eso me siento muy orgulloso. Y en esta ardua labor de beneficiar a comunidades en situación de vulnerabilidad, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llanabarca, encabezó la octava brigada de prevención, acercando los diversos servicios con los que cuenta esta dependencia a habitantes de la colonia Pacú del municipio de Suchiapa. El nombre de Pacú se indica el río Boquerón. Pues la gente de Pacú aquí se dedica como campesinos en la agricultura. Sembramos el maíz, sembramos el cacahuate, el sorbo, cebollas, frutales de sandía, melón, todo. En aquel tiempo, o sea, como unos 40 años, esta parte de aquí era monte. No había absolutamente nada. Habían solo unas 15 casas. Se fue creciendo y se fue creciendo. Y ahorita ya hay como más de 3.000 habitantes. A ver niños, vamos a jugar a la mesa. ¿Dónde está la letra R? Niños, ya vinieron las brigadas de prevención. Vamos a ver al parque. Me está volando tu pelo, hijito. Ya quieren que te corte tu cabello. Van a cortar su pelo a las niñas porque está muy largo su cabello. Porta. Ya que llegó la brigada, ya que hay que aprovechar. Aprovechando ya que vinieron los médicos, que ahorraron que tengo dolor de las dos rodillas. Y la presión que me ha subido mucho, está arriba de los cielos. Y aprovechando llevo los zapatos para que me lo arreglen. Me parece que también hay gota de cabello. También le vamos a hacer de una vez. Así me voy de una vez a la brigada. Siempre pensando en la gente, siempre pensando en lo que la gente necesita y es por ello que hoy este programa de brigadas de prevención que no es más que acercar muchos de los servicios que tiene la Secretaría. A veces entendemos que una función primordial, más no la única, sí primordial de la Secretaría es precisamente combatir la delincuencia, es garantizar la seguridad, es prevenir los delitos. Claro, esa es una tarea quizá la más importante de la Secretaría, más no la única. Esta también, esta labor de una vinculación ciudadana como la de hoy, es también parte de este nuevo proyecto de Secretaría más ciudadana. Son pruebas de que el servicio público, de que el gobierno cada vez debe estar más cercano a su gente y que estos servicios están hoy brindándose a la comunidad de Pacú, a la colonia Pacú de manera gratuita. Muy bien, porque aquí en la comunidad, como ahora sí, somos de vago recurso. Hay personas que no tienen acceso a que se corten el cabello o con un par de zapatos. Este bien, porque a veces no hay dinero para ir a hacerse la limpieza de dientes, a cortarse el cabello, a veces no hay. La mejor forma de tener seguridad es previniendo los delitos, que los delitos no se cometan, que los delitos no ocurran. Eso es la mejor manera de cómo tener una sociedad en paz y una sociedad segura. Pero para ello necesitamos que autoridades en materia de seguridad y ciudadanía trabajemos de la mano. De esta forma concluimos el resumen informativo de esta semana, pero recuerda que el próximo viernes tiene una cita con nosotros. Si desea conocer más información, síganos a través de nuestras diversas redes sociales en Facebook, YouTube, como Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y en Twitter como arroba sspc-chiapas. Pero antes de despedirnos, esta semana detrás del uniforme, le presentamos la historia del elemento de esta institución, quien tiene múltiples oficios, ya que se desempeña como jalatero, balconero, eléctrico y padre, siendo un ejemplo para sus tres hijos. Él es el agente Hugo. Mi nombre es Moisés Sánchez y recuerda prevenir, es vivir con seguridad. Por fin terminé, voy a echarle un taco. Soy policía estatal preventivo, llevo 22 años de servicio. Actualmente me encuentro adscrito al grupo especial héroe. Antes de estar en la policía estatal preventiva, estuve tres años en el ejército, del cual me quedó el gusto y el hábito del uniforme, dado que desde pequeño, cuando tenía la edad de 12 años, veía a los uniformados, veía la disciplina, el porte. Entonces, desde entonces me nace a mí por traer el uniforme y pertenecer a una institución armada. Me gusta el servirle a la sociedad porque es una institución en la que nos enseñan la disciplina, nos enseñan valores, dentro de todo el profesionalismo para actuar. Hace dos años que ingresé al taller para dejar la tira y pintura, donde se le brinda el apoyo a las unidades oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Oficio que aprendí desde que tengo 15 años, desde que tenía 15 años de edad, entonces me gustó a mí el detallar vehículos, el resenar, el bondear, pintar vehículos. Y es algo que ahora, hoy en día, mezclo porque cuando, por ejemplo, estamos escasos de personal, nos tenemos que ir a cubrir este o a realizar cosas operativas. Tengo tres hijos, uno se encuentra en la universidad, el otro en la preparatoria y el más pequeño cursa el nivel de secundaria, de los cuales me siento orgulloso, ellos de mí, dado que para mí es un orgullo el que ya me estén en la universidad y me están cruzando a nivel educativo y poder saludar gracias al trabajo, al empleo que tengo en esta dependencia. Jugo, échame la mano, se me dañó el algodón en la cocina. Ok, ahorita voy a costar. Gracias. Nada. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuándo tenemos el papel listo? Pues ya lo tenemos para pasar mañana, para pasar mañana queda listo ya para que pase por él. Me parece muy bien, ¿se lo recomiendo? No, no te preocupes, parece que ya lo tenemos listo. Gracias. Aparte de todo, soy electricista y soy balconero. Soy Hugo Corzo Méndez, orgullosamente de ser policía. ¡Préndale! ¡Apágale! ¡Ya quedó! ¡Apágale! ¡Apágale!